Hasta ahora, el experimento guayaboliz ha sido un fracaso Y la razón es solo una ¿Por qué no evolucionan los animales de la isla? La respuesta, señores, está en esta imagen ¡Yo! ¡Yo! ¿Señor militar? ¡Hay que formarlos en una fila! ¡Avalijas lujas! ¡No, por favor! ¿Debemos mostrarle diapositivas? Lo que usted diga, señor, pero no, no Miren la imagen, ¿cuál es la diferencia entre el mono y el hombre? ¿El uso de prendas de vestir, profe? ¡Ah, Jiménez! ¡No diga tonterías! ¡La diferencia está en la ropa! ¡Eso es ridículo, hombre! No, señor, al contrario ¿No está usted familiarizado con el teorema de Walt? ¿Walt? Ratón común más pantaloncillos igual Ratón con ropa capaz de hablar y bailar ¡Pilachú! ¿Eso significa que podemos mandarle ropita a los animales? ¡Efectivamente! ¡Yupi! Y es así como en la boda actual lo más importante es el tache La línea vertical es adelgazan Y esto es especialmente importante para el elefante Y ahora, solo nos queda esperar que ellos evolucionen al compás de la moda Y esta fue la presentación de Jiménez en su colección Otoño-Noche Se ven tan, tan... A la moda No Evolucionados Tienen ropita Prisión de máxima seguridad Animales convictos australianos ¡Ve a la moda actual, traceando el periódico delètement TELECHA Están tomando tositos Sí, son tan evolucionados Pronto podremos enviarles armas Y más ropita Qué hermoso atuendo usurpamos, Juan Pablo Comparto tu opinión y la respeto, Matías Esta ropa me hace sentir súper Creo que es hora de partir, colega ¡Makanú! ¡Ha sido un éxito! La ropa funcionó Pero no fueron nuestros animales Los que evolucionaron ¡Hemos fracasado! ¡El experimento Guayápolis ¡Continúa! ¡Astras! ¡Australia! ¡Nalmo cancúru! ¡Di-di-di-di-dú! ¡Australia! ¡Olivia en Jundonjón! ¡Volcoga en Jundonjón! ¡Pamor! ¡Cancúru! ¡Di-di-di-di-dú!